Mira nada más lo que la gente acaba de recibir de parte de los cancerveros Mira nada más nuevamente esa rudeza que siempre va a ser grandeza Y así como recién el cancervero acabamos de demostrar lo que es la verdadera lucha libre Y 100% rudo señores Así seguimos exigiendo ¿Cuántos campeones habrá? ¿Quieren realmente luchadores de calidad señores? No anden paseándose por allá arriba en los pasillos señores Acá hay gente de calidad Aquí están los cancerveros La destreza a ras de luna Y cancervero Disfrutando de un triunfo más aquí en la arena México Y como ya lo dijo cancervero Seguimos con el triunfo y con la mano sobre la mesa Queremos una oportunidad por cualquier campeonato Sobre todo yo, soberano, eres campeón Dame una oportunidad de parejas, individual Aquí están los cancerveros De lo que quieran Siempre se los hemos dicho Y se los hemos advertido Si realmente quieren sufrir ¿Cómo se ganó un campeonato señores? Expónganlo Con alguien que realmente van a sudar No con cualquier Compañero que vea empezando como se enfrenta Así es que señores Rasircan el cancervero A la orden del que guste